Nuestra aventura de hoy nos lleva a uno de los parques nacionales más famosos del mundo, con más de 4 millones de visitantes anuales. Aquí el paisaje es casi inmejorable, con enormes formaciones rocosas, grandes valles, cascadas interminables y secollas gigantes. Localizado en el gran estado de California, en las majestuosas montañas sierra, ¡esto es Yosemite! Primero lo primero, tenemos que hacer nuestro campamento. Es correcto, es hora de armar nuestro castillo, nuestra fortaleza. Yo no he ido a campamento por muchos, muchos años, entonces yo no sé mucho, pero tú... Yo también, hace mucho que no voy, pero de pequeño yo era voy a scout, así que, este, scout siempre listos. Entonces yo tengo mi fe en ti, entonces vamos a hacer si podemos hacerlo, si podemos viajar al mundo, creo que podemos hacer eso. ¡Vamos! Hay algunas cosas importantes que debes considerar cuando quieres visitar Yosemite. Y lo primero es que debes reservar tu campamento previamente. Las reservaciones están disponibles 5 meses antes de visitar el sitio, el día 15 del mes a las 7 de la mañana, hora del Pacífico. Déjame decirte que se acaban rápido. Para más detalles, asegúrate de visitar la página de recreation.gov. Decidimos quedarnos en el campamento Upper Pines, por su gran ubicación. Nuestro objetivo era quedarnos por lo menos dos noches, pero las reservaciones en el mes de junio son extremadamente solicitadas y solo obtuvimos una. Y estuvo bien, porque nos dio tiempo de hacer todo lo que deseábamos en este lugar. Otros tips que te ayudarán son Descarga la versión offline de Google Maps porque la señal es limitada en el parque. Ponle gasolina a tu carro antes de entrar porque dentro del parque no hay. Llega al parque antes de las 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde para evitar largas filas de carros para entrar. Mis primeras impresiones de Yosemite está increíble. Tan pronto vas entrando al parque nacional, ves la inmensidad de este lugar, ves lo bello que es, de verdad, increíble. El río, los árboles, el valle, todo está muy, muy bonito. Puedo ver a cualquier lugar y tomar una foto de naturaleza perfecta, está increíble. Si te gusta la naturaleza, este es el lugar que tienes que venir por lo menos una vez en tu vida. El aire puro. Ya hemos visto muchos animalitos. Espero no ver un oso, o por lo menos no de tan cerca. Pero ya me enamoro este lugar y apenas está empezando esto. Ok, hacemos nuestro campamiento en como una hora, muy rápido. Entonces vamos a ver qué tenemos. Primero tenemos este walker por nuestra comida porque sí hay osos aquí. Nuestro lugar de fogata donde vamos a hacer s'mores más tarde. También tenemos este... ¡Qué rico! Esta mesa. Sí. También tenemos nuestro lugar de campamiento. De hecho es semi sombra y cuando nosotros hacemos eso había toda sombra. Ahora hay sol. Entonces vamos a ver. ¡Caracoles hervidos! No hay problemas en nuestro matrimonio, te lo juro, pero Martín sí está en otro cuarto. Tiene una puerta también. Ya comimos, ya recuperamos energías. Manos a la obra. Vamos a movernos porque este lugar es muy grande y todavía no hemos explorado todo. Una de las mejores formas de moverte a través y a lo largo de Yesemere es usando bicicleta. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a una cascada ahorita. Vamos a una cascada. ¡Vámonos! 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 Montar la bicicleta aquí fue una maravilla y llegamos a Lower Yosemite Falls Trailhead. La caminata hasta las cascadas fue muy fácil y de sólo 20 minutos entre las hermosas secoyas de la región. Hay 25 cascadas y más de 750 millas de senderos para explorar en el parque, pero la cascada a Yosemite es la más grande y una de las más populares. Fue como 20 minutos caminando. ¿Más o menos? Sí. Fue muy, muy fácil, ¿no? Fue muy fácil, sí. Y está muy bonita la caminata rodeada de naturaleza y mientras más te acercas puedes escuchar la cascada y te estás emocionando y cada vez más, más rápido. Das la vuelta en la esquina y de repente hay una cascada muy grande y muy hermosa también. Otra cosa que noté es que sientes todo el viento, o sea, hay un puente aquí y mientras pasas sientes todo el viento de la cascada, toda la brisa, está chulada. Es interesante ver los tipos de tienda. La tienda de campaña que tiendes dice mucho de ti. Sí, y de hecho eso es una cosa que tenemos mucho orgullo aquí en California. Acampar, ¿no? Sí, sí. Pero también hay muchas turistas internacionales aquí, de Brasil, de China. Japón, Alemania, Italia y claro México. Sí. Entonces todos quieren ver qué tenemos aquí en California y nosotros vivimos aquí. Sí, la verdad somos muy afortunados. Hay que mencionar que por eso pudimos traer nuestra bicicleta y la verdad fue un parísimo. Sí. Una cosa que yo quiero hacer es nadar en el río Merced porque está al lado de nuestro acampamiento. Somos afortunados porque estamos justo al lado de ese río y ahorita que pasamos hay unas personas echándose la platicada de su vida con sillas, cervecitas, en medio del río. Sí. Entonces vamos a reunir con ellos. Intentar entrar en su círculo de amistad. Sí, la fiesta. Oh, Dios mío. Está muy frío Martín. Espír Eso es verdad. Estoy muy feliz. Esto es como un de por la gente en México. ¡Chau! Re Creo que ese tipo de baños helados, me voy a volver adicto a ellos. Sí, sí, te encanta esta experiencia aquí en el río. Me encantó, nunca lo había hecho, nunca lo había hecho, la verdad no me gusta eso, pero me siento muy calmado después. Y yo me gusta grabarte también. Diles cuál es nuestro siguiente plan. Ok, el afro de ser aquí en Yosemite en este mes es a las ocho y media. Entonces, muy muy tarde. Actualmente son las cinco de la tarde. Entonces, vamos a salir ahora para ir a Tunnel View, que es un lugar hermoso que ver el atardecer. Y queremos ir tan temprano porque no hay mucho estacionamiento. Pero, vamos a ir temprano, no importa esperar porque tenemos sillas, y vamos a esperar ahí para ver uno de los mejores atardeceres que todo este parque puede ofrecer. También porque estamos locos que vamos a ir tan, tan temprano, es muy difícil planear la cena. Entonces, vamos a ir a Yosemite Village para comprar como un hot dog, hamburger, algo así. Pero, no sé qué va a pasar con el estacionamiento. Día aguacate. Aguacate. Estacionamiento. 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 No sé qué va a pasar con el... Estacionamiento. Entonces, vamos a ver, pero tenemos tres horas y media, entonces... No hay prisa, pasito a pasito, suave suavecito. Eh, eh, ok, vámonos. Vámonos. Resulta que la tienda que visitamos tiene 30 minutos de estacionamiento gratis, así que fue muy fácil encontrar lugar. La tienda tiene todo lo que podrías necesitar si quieres cocinar algo en tu campamento. Y en la parte de atrás hay un restaurante que vende hot dogs para llevar. Llegamos aquí. Muy, muy temprano, les dijimos. Pero es mejor llegar antes porque hay muy pocos lugares de estacionamiento. Este es un lugar en que las personas llegan, literal, solamente se estacionan, se toman la foto que es muy famosa aquí y después se van. Nosotros vamos a esperar aquí porque este es uno de los mejores lugares, no es que es el mejor lugar para ver el atardecer y nos vamos a esperar aquí. No importa si es una, dos horas, tres horas, siete horas. Vamos a esperarlo aquí el atardecer porque se va a ver increíble. Y tenemos esta comida. Vamos a comer. Este lugar es muy importante porque en esta vista puedes ver muchas de las mayores atracciones que hay aquí en Yosemite. Está todo el valle, lo puedes ver. También está el capitán. También hay Half Dome, hay Bridal Veil Falls. Sí. Muchas cosas. Hay muchas cosas desde aquí. De verdad es como que la clásica, la foto desde aquí. Entonces estamos muy felices que estamos ahorita en el atardecer con la mejor luz del día para poder tomarnos unas fotos muy bonitas como la que viste en nuestro inicio. Sí, puedes ir aquí a este estacionamiento y ver todo lo que necesitas que vea aquí en Yosemite. ¡Bravo, mi amor! Y es como estamos viviendo en un, ¿cómo se dice eso? Un fondo de pantalla. Un fondo de pantalla de Apple aquí. De verdad, es que para donde voltees se ve increíble, se ve increíble y yo estoy súper emocionado. Regresamos aquí a nuestra casa por la noche. Y ahora es la hora de... ¡S'mores! ¡Sí! Entonces, s'mores es una cosa muy estadounidense, es algo que me enseñó Juliana y es básicamente una tipo, creo que una galleta con chocolate y malvavisco. Entonces, tenemos... Yo voy a usar Reese's porque me gusta eso. Y tenemos esta galleta. Galleta, malvavisco y chocolate. ¡Oh, wow! Eso va a estar muy, muy rico. ¡Muy, muy rico! ¿Así? ¡Sí, en el glaspis! Así. ¡Uy, sí, se sale todo por todos lados. ¡Sí! Martín, felicidades. Estás viviendo el verdadero experiencia... Californiana de campamento completa. ¡Muchos adjetivos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Buenos días, viajeros. Buenos días, buenos días. Bueno, nos levantamos muy temprano para poder ver el amanecer. Sí, sí, sí. Tenemos un día muy corto aquí en Yosemite hoy porque tenemos que regresar a casa para trabajar. Entonces, estamos despiertos muy, muy temprano. Como es verano, los días son muy largos aquí. Así que el atardecer fue a las 8.30 y el amanecer es a las 5.30. Pero, aquí estamos listos para tomar fotos, para tomar café y vamos a ver qué show. Es muy, muy fácil despertarte aquí en Yosemite. Primero, no hay muchos coches en el camino. Y segundo, puedes despertarte y ver nada más un lugar magnífico cuando abres tus ojos. Amor, ¿qué piensas ahora? Es increíble. Solamente podemos escuchar algunos pájaros y ya. Estamos en medio del valle, rodeado por estas montañas. Esto es como se ve la calma. ¡Wow! Creo que te gusta el campamento. Me encanta el campamento. Vamos a hacerlo más seguido. Sí, sí, pero es difícil cuando empezamos con el lugar top. El mejor, sí. Muchas gracias por seguirnos en este magnífico destino. Deja un comentario abajo si has ido a Yosemite o quieres ir ahora después de ver este video. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente destino. Nos vemos en la siguiente bitácora. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.